El programa de hoy lo vamos a dedicar a Limpiacascos Sadira. Con él vamos a limpiar una zona del casco que habitualmente se ensucia muchísimo, que es la línea de flotación. Para ello y para facilitar la aplicación, verteremos un poco de Limpiacascos Sadira en un recipiente donde, con la ayuda de una esponja, frotaremos sobre la zona a tratar. Y, a continuación, dejaremos que actúe el producto durante unos minutos. Y, una vez transcurrido este tiempo, enjuagaremos con abundante agua limpia. Ahora vamos a utilizar Limpiacascos Sadira para limpiar una de las zonas más castigadas por la suciedad de nuestro barco, como son las próximas al espejo, próximas también a los tubos de escape y, seguramente, a algunos puntos de achique. Para ello procederemos de la misma manera. Aplicando con la esponja sobre las zonas a tratar y dejando actuar el producto durante unos minutos. Como siempre, ya a continuación, retiraremos todos los restos del producto con agua, con abundante agua limpia. Y, por último, una de las...